¡Ey! ¿Qué pasa gamers? Hoy el mismo de siempre en un nuevo video de Fortnite Battle Royale Chicos, el día de hoy tenemos tutoriales De los desafíos de la semana número 6 Antes que nada, chicos, recuerden que si van a la tienda de objetos Pueden comprar cualquier ítem Con el código DECRISACHER Y se los agradecería muchísimo Porque es algo que le ayuda mucho al canal Y miren esta skin tan guapa Por tan solo 800 pavos, no lo vamos a poner en el outfit Para hacer los desafíos con ella Entonces pues nada chicos, yo me configuro esto Mientras tanto, entra video Chicos, un desafío que Epic se acaba de sacar de la manga Es el que vamos a tener que hacer hoy Que tenemos que buscar donde apunta El machete, la espada No sé cómo habrán hecho la traducción En el mapa de la pantalla de carga Que esta pantalla de carga, se acordarán ustedes Porque ya tuvimos un desafío Con esta misma, pero pues ahora lo que tendremos que hacer Es buscar no donde muestra la lupa Sino donde apunta el cuchillo, chicos Y es que esta zona la vamos a encontrar justo acá Sobre la pista de carreras Que es como súper tradicional del mapa de Fortnite Y la casa o el... Digamos como que la casa secreta Con la ubicación secreta De los héroes Que ha tenido mejores épocas Esa casa, está que se cae Esperemos que con la llegada de los vengadores Igual y mejore Porque pobre casa, chicos Acá como es costumbre Vamos a tener que caer justo en la zona Donde hay poco pasto Donde se ve como marcado el piso Y acá vamos a encontrar la estrella Ahora mismo no la encuentro Porque estoy en patio de juegos Y se me es más fácil grabar este tipo de contenidos Desde acá Pero acá es donde van a encontrar la estrella, chicos Justo donde estoy marcando Y dirás tú, Chris ¿Dónde es eso en el mapa? Se encuentra en J5 J6 J... J6 Mira que casi no lo encuentro Ah, es que se ve hasta la marca en el mapa y todo Es que acá la tenemos, chicos Venga Que es súper fácil Acá estamos Máquinas, fieras, tifones Básicamente ese era el tutorial Bastante corto Y chicos, así que nada Si les ha servido No olviden dejar un like Que se suscriban Para más contenido similar a este Recuerden que en el canal Ya están todos los videos subidos Y les dejo por ahí En la pantalla Como al final Para que hagan algunos De los otros tutoriales, chicos Entonces nada Básicamente eso era todo El apoyo en la tienda, chicos El apoyo en la tienda Que se los agradecería bastante Una F de mucho respeto A la persona que me apoyó en la tienda Que en serio Apoyo un montón al canal Entonces nada Básicamente ahora sí Me despido Y no siento más Nos vemos en Gameplay Chao, chao 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 Chao